¿Se encuentra obligado a decir verdad en la información que rinda? ¿Protesta usted decir verdad en cuanto a la información que proporcione y a las respuestas que emita a partir de los cuestionamientos que formulen los integrantes de este Congreso? Sí, perfecto. Consolidar la democracia, la gobernabilidad y la paz social de los veracruzanos es uno de los objetivos más importantes para la Secretaría de Gobierno. En tal sentido, por conducto de la Subsecretaría de Gobierno, se efectuaron más de 2.000 audiencias sobre peticiones de organizaciones, 730 reuniones de trabajo y 235 mesas de atención que permitieron brindar respuesta favorable a más de 650 expresiones de la sociedad ciudadana. Esta Secretaría atiende de manera permanente a los 212 presidentes municipales a través del Instituto Grazano de Desarrollo Municipal para contribuir en su desarrollo y capacitación, respetando siempre su total autonomía. Durante este periodo, atendimos 120 solicitudes de acceso a la información, de las cuales solo en 8 casos se intercuso recursos de revisión con el solicitado. Además de que nos hicimos acreedores, la Secretaría de Gobierno en la certificación ISO 9001-2008, con la atención de calidad y cálidez al público. Así, así lo hemos hecho. El Subsecretario de Gobierno, Pablo Ramírez, y un servidor, porque esa es la instrucción del gobernador Javier Duarte de Ochoa y porque esta es la vocación de su gobierno. Un gobierno que promueve el diálogo, la tolerancia y el derecho de la sociedad a la libre manifestación como mecanismo para garantizar la solución a sus demandas. Gracias. 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 Gracias.